El día de hoy el medio digital Aposta sacó nueva información con los chat filtrados y amigos. Cristian Zurita y Fernando Villavicencio cobraban por realizar ciertas investigaciones periodísticas, entre comillas, esto último citado. Se ha abierto una caja de Pandora si la principal salpicada aquí es la fiscal Diana Salazar, que por cierto, en este momento hay un conflicto entre la Policía General La Cúpula y la Fiscalía General del Estado. No saben quién filtró esta información, pero Anderson Boscan dijo el día de ayer que todo esto fue gracias a Cristian Zurita. Aquí tenemos, la Fiscal General acusa a la policía por la filtración. A su vez, el mando de generales concluyó que la filtración vino de la Fiscalía. Pero la pregunta no es quién filtró, la pregunta, señores, es cuándo empiezan a investigar todos estos actos delincuenciales. Y aquí viene una gran hipótesis, y es que esto puede parecer un túnel negro para la derecha. Pero aquí, como ustedes saben que la derecha está dividida, el presidente Daniel Novoa puede tomar ventaja de esto. ¿Y de qué manera? Limpiándose las manos y echándole con todo a la fiscal Diana Salazar. Y de esta manera el presidente Daniel Novoa puede decir que su lucha contra la corrupción es caiga quien caiga. Recordemos que la fiscal Diana Salazar ya está de salida, y digamos que luego que salga no es que le va a servir a la derecha más de lo que el día de hoy puede servir. Ya no tendría poder, no serviría la fiscal Diana Salazar para temas políticos, a eso me refiero. Pero a continuación le quiero dejar los documentos donde recibían pagos Zurita y Villavicencio. Veamos. 31 de mayo de 2021, a ver, ahí está, como siempre, en verde es Fernando Villavicencio, el lado izquierdo, ahí está la señora María Verónica Jairala. ¿Puedes dejar en la garita para que mi amiga pase el mediodía? Le pregunta el 31 de mayo. Luego el primero de junio, le dice, entonces le digo a mi amiga que pase por la garita el mediodía. Ella le responde, sí. Hola, le dice, ya unos cuatro minutos más tarde. Ya le digo que pase, es la hija de César Gonzaga, se llama Irina. Le manda el número de Irina Gonzaga y le dice, ok. Ok. Fantástico, en el contexto, no se sabe que va a ver en la garita esta persona, ¿no? Pero Fernando Villavicencio envía a Irina y César Gonzaga, uno de sus más cercanos colaboradores, probablemente su mano derecha. Hoy, candidato asambleísta por la lista de Andrea González. Y vamos a pedir la explicación de César Gonzaga porque hoy vamos a hablar de él también. ¿De qué iba a ver? Aquí no se queda claro que iba a ver. Luego se va a planar. Te lo adelanto, ¿no? Es plana. No creo que la hago spoiler a nadie. Doña Moni Velázquez. El 6 de junio hay una conversación donde le dice, te puedo dar el C de la huelga, ¿por qué hables con mi niña? Yo estoy en Madrid hasta el jueves. Me preocupa tu silencio. Fernando le responde. Fernando, durante días anteriores, como ven, le está preguntando si ya habló. ¿Qué le dijeron? Que no puede ni dormir. No puede ni dormir. Si le tenía alguna novedad. Porque María Verónica Jairala está esperando una respuesta. Está esperando un pronunciamiento a Villavicencio en torno a un favor que ella le ha pedido. Y ese favor que le ha pedido es que hable con alguien, con una señora. Esa señora Diana Salsá, la fiscal general del Estado. ¿Qué le dice Villavicencio? Hola, acabo de leer tu mensaje. Hablé con la señora como varios temas de interés nacional en referencia al caso Odebrecht. Y todas las variantes se comprometió a impulsar las acciones en contra de JFP. Respecto a otros casos de Odebrecht, dijo que ella ni el fiscal subrogante están impulsando ningún proceso. Prácticamente que el caso Odebrecht, por el lado de la fiscalía, estaba acabado. Que lo único pendiente era el cobro de la indemnización a Odebrecht. Pásame el número y la llamo para contarle ex extenso. Es extenso. Ok, a ver, Villavicencio ha hablado ya con Diana Salsá y le dice que ella se ha comprometido. ¿Se ha comprometido con quiénes? Con los gentes de Villavicencio y con Villavicencio. Sí. ¿A qué? A tomar todas las acciones en contra de JFP. ¿Sabe quién es JFP? José Joaquín Franco Corobano. Si la memoria no me es en piel. Hombre duro del Partido Social Cristiano. Y ha llenado en el 2021, desde entonces, reciente en Miami, requerido aquí forastos judiciales. Lo curioso es la fecha. Esto sucede en junio. Años. Perdón, no es proaños, porras. Me corríte. Disculpa. José Joaquín Franco Corobano. Esto ocurre en junio. Es decir, un mes es algo. Nos vamos hasta el 5 de septiembre de 2021, ¿no? Vamos a ver ya un pago efectivo por ahí. Vamos bajando, bajando, bajando. Noviembre. A ver, septiembre. Bien. ¿Qué pasaba el 5 de septiembre de 2021? Hola, no tengo a nadie que vaya por allá, le dice Fernando Villavicencio a las 7 y 51 de la tarde. ¿Crees que puedo andarme depositando? No, el fin de semana, le responde ella. Ya veo quién puede ir mañana. Ok, me avisas. Puedes dejar en casa con alguien, le dice Fernando Villavicencio. Pueden pasar al mediodía. Sí, le responde María Verónica. Listo, entonces, le digo que pasado el mediodía pasen a verlo. Fernando no quiere ir a ver la plaza, que ya se le va a coger, pero no, le dicen, no, mejor ven a verlo. ¿Por qué? Porque los políticos se cuidan mucho, no es más rastro, y prefieren hacer las cosas cachas. Aquí van a cometer muchos errores. Y esos errores te los va a contar hoy la poca, porque si no, no te las cuentas a alguien en Ecuador. Continuamos con el siguiente chat, el 11 de noviembre de 2021. El benuino de Cableado, que se fue ayer a Miami con toda su familia, es decir, visas intactas. El comentario general que sale del viajero, es que ya llegaron a tu precio, y por eso se acabó el problema para él. Le reclama, porque hay una persona a la que le quieren quitar la visa, y le han pedido, y sucede la conversación a Villavicencio, que le diga a la marjada americana que por favor le quiten la visa, y... Y están intactas. Y claro, están, las visas intactas. Y le reclama de Villavicencio, le dice, han llegado a tu precio. Es decir, visas intactas, así es. Él le responde, ja, 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 después de la carta que publica en mi contra. Ella le responde, eso te desafinita mucho. A mí me dijo, y yo te conté que tú eras un chantajista, y que él no es susceptible a chantajes. Claro, eso me lo dijo antes de las elecciones. La carta no importa, los hechos son los que importan, y en verdad no le pasa nada. Él le responde, Fernando Villavicencio le responde, ya mismo sale el informe, y ahí va a constar toda la verdad. De información, María Verónica Gerana necesita algo de información. Me encanta la forma en la que Villavicencio le dice, ¿no hay cariño para los pobres? Lo ves aquí, ¿no? ¿Hay cariño para los pobres? Sí, ya hay. ¿Puedes pasarla vivo? O sea que sí, González, que era que generalmente si estos retiros podías pasar. Mañana. Listo, mil gracias. ¿Puede ser la tarde? Sí, pero apésame la hora. A las 3 p.m. Te voy a hacer la gris. Y ustedes dirán, ¿cómo saben que es planca? ¿Cómo saben la posta? Porque además la posta puede ser maliciosa, porque tuvieron una mala relación con Villavicencio en los últimos días de su vida. Pero fíjate que eso nunca marcó nuestras publicaciones. Cuando te doy cuenta, hemos sido el extremo en los procesos de la memoria de Villavicencio. Lo que pasa es que aquí estamos hablando de gente que tiene que responder. No es Villavicencio, ya no tiene que responder. Lo que tiene que responder son, ¿quién es lo que pagan a él para hacer esto? ¿Y por qué lo hacían? Muy bien. Pasamos ya al 20 de marzo de 2022. Amigo, no sé si hablaste ayer, tal como quedamos, pero necesitamos además un análisis numérico de alguien con credibilidad. Pudiera ser Marco López. Y habla con Zurita, está de acuerdo, le responde Fernando. Te va a llamar. Estimada MB, tienes que hacerme el favor completo. No tengo a nadie hasta el domingo para retirar los documentos. ¿Puede alguien de tu lado depositarlo? Ella le responde. Muy, 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 muy. Ya veo. Muy, muy, muy. Es importante esa palabra, ¿no? Están hablando de que ya, bueno, ya hablo con Zurita para que hagan las investigaciones que tiene que hacer. Entonces ya llegó la hora de cobrar para que Zurita se acuerda con algo a los gramos de... Le dice que ya hablo con Zurita y entonces Zurita va a hacer la investigación. Y le tiene que pagar a Zurita por la investigación que ha hecho. Pero Villavicencio es muy delicado. Le dice, oye, voy a mandar a ver la placa. No, dice que voy a mandar a ver qué. Documentos. Documentos. Bueno, dice, ya veo cómo hago. Le responde María Verónica Jairala. Te paso el número. Mañana lo hago. Envíame la cuenta, please. ¿Tienes ya el asambleísta? Ya tengo el nombre. Le responde Fernando Villavicencio. Ok, termina la conversación. Ok. Hay, hay, hay papeleta de esta transferencia, ¿no? Y la tenemos, ajá. Hay dos transferencias que tenemos. Porque la que contamos, nosotros tenemos el chat. Tenemos los documentos que hay en el teléfono de Villavicencio. Pongo una en la transferencia. Ahí está una. Pongo la otra. Ya, ya les voy a contar después. Ya viene. Dame, dame chance. Solo quiero que se queden grabados con eso, ¿no? Los documentos significa plata. Villavicencio pide que en esta ocasión le hagan un depósito a su cuenta bancaria. Pero esa es un error que cometen, ¿no? Y de eso requiero, ¿no? Claro. No, me refiero que normalmente se comunicaban en clave, hablaban de documentos. No directamente, ¿sabes qué? Esta es mi cuenta, transfieren aquí o hay dinero. Pero aquí cometen un error, creo yo. O no, porque no pudieron ir a ver. No, se les hable. Pero si tú abres el documento, como dice la Mónica, es para que no se sepa que es plata. Entonces luego nos dicen, transféreme los documentos. Pero los documentos no se transfieren. Me vienen a mi cuenta. Claro, me vienen a comentar ese error porque, mira aquí, cómo empieza la conversación nuevo en marzo. En mayo. En mayo, perdón. En mayo, 2012. Jaira. Dice, amigo, lláganme, tengo documentos para entregarte. Entonces, es normal, me van a entregar documentos a Villavicencio, es normal. Fernando Villavicencio responde, hola MB, te cuento que hoy tenemos pleno y no puedo viajar. Quiero rogarte que me ayudes depositando. El documento. Y le envía el documento. Así es. Y de ahí le envía, bueno, los datos, te agradezco. ¿Qué datos le dan? ¿Le dan los suyos? ¿Los de Fernando Villavicencio? No. Una persona completamente ajena. Ahí están los datos, la información de la señora, que ustedes vieron, está a nombre de algunas de las papeletas que estaban en pantalla y que mostramos hace un momento, la señora Gladys Santos. Te agradezco, viajo. La próxima semana. Y eso es lo grave, don. No da sus datos, ¿no? Es una práctica muy habitual del que quiere poner las cosas, el que está acostumbrado que le tengan guardaditos los que está perros. Y además, la cuenta de Gladys Santos, y yo después les contaré un poco de Yaneth Santos, es una persona muy importante, la vi a Fernando, con quien llega a tener una relación personal. Este depósito que ven ustedes en pantalla, ponen en pantalla, sale de aquí. ¿Ves? Esta es la cuenta enviada por María Verónica Gerardo, por decirle, ya está hecho. Ya te pago, dice Fernando. Pero Dalí, el 29 de junio, 2022, le dice a Fer, llámame, ya tengo lo tuyo, ¿cómo hago con lo de junio? Algo, ando demolido, le responde Fernando, con esta batalla terrible, ¿cómo estás? Bueno, pero ahí se comprueba del PAD. Sí. Y que también hablan del otro PAD, ¿cómo hago con lo de junio? Vamos ya, acá. ¿De cuántos documentos estábamos hablando? Le dio tres. Tres. Pero yo tengo tres más. César Gonzaga. Eran sobornos. A cambio de declarados, ¿no sabes? Nuestra persona es la red negra. La vendiste en la cuenta de Quiro. Pagaban los gastos detectivos. César, aquí hay mucho que responder. Y lo más probable es que no te toca responder ahora, porque la Fiscalía no quiere abrir investigación. Ya les voy a contar un poco los secretos de esto. Porque esto ahí no puede abrir la investigación el mismo, al ser subrogante, contra la Fiscalía General. De forma reservada y sin decirle, sin contar. Hay que tenerla ahí guardadita. Además, normalmente hay que la Fiscalía General no está al frente de la institución. Bueno, es complicado. Estas son las preguntas de Gonzaga. Vamos a avanzar. Queda claro. Ojalá el Partido Social Patriótica, ojalá Don Lucio Gutiérrez, expresidente Gutiérrez, tuviera algún pronunciamiento. Esta persona está en su lista. Claro. A mí se me interesa saber cuál es la cultura del PSP. Una vez que queda claro que un candidato a la Asamblea del Partido está poniendo plata. Cash, 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 cash. Dable está pilas con su people. La prueba está en la transformación de la avenida León Feores Cordero, que va a todo dar trayendo beneficios a más de 120 mil personas que viven y se mueven por la zona. Repárate que se vienen ciclovías, áreas verdes y una vía que ahora sí está como se debe. Dable va de largo hacia un futuro bien bacán. Esto no es hablar bonito. Corre tiempo. La repito la pregunta, por favor. Y le invito al terreno en la cancha de goli para jugar un eco a goli. Y ahí la ve la chuya y todos tomamos un misquipullito. De pronto he puesto es colpolamina, alguna droga en un café que me sirvieron ahí. Esto sí es hablar bonito. Este Ecuador amazónico desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Contra partidos como usted, que quiere eso juzgar al pueblo ecuatoriano. ¡Viva el tiempo! La libertad de expresión. ¡Acabando la publicidad! Para que se mueran los medios de comunicación. Si tú quieres hablar así, llama a la postra. Deja de ser suplente y haz que tu mejor jugada sea la estrategia con la que te desenvuelves en patria. Tú, político de la patria, pregunta por nuestros planes de media training. Incluso es hablar bonito. Así que amigos, esto va a seguir. Toda esta semana van a seguir saliendo chats, pero sobre todo documentos. Porque la fiscalía y Diana Salazar dicen que todos los chats son mentiras, pero las pruebas están saliendo. Dígame usted qué piensa al respecto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!